A Johnny no le digáis nada, no, esta unidad no tiene empotradores, es una lástima, el único que echo de menos del departamento David, hospital de David Vale, sobrevolando la zona ¿Tenéis la matrícula alguno en el ALPR? No, yo no Yo no, porque yo he dado a entender que ya la teníais alguno Vale, visual, de acá central o este Bueno, estamos dándole vuelta a una valla Sí Norte Por la línea Avenue, dirección norte actualmente Gira hacia el este por la zona de alta Avenue Vuelve a girar actualmente hacia el sur por la zona de R Avenue Se mete por la alta street, direcciones hacia la comisión de Mission Row Pasamos, se mete por el callejón delante de Mission Row No cabe unidad, va a salir por el oeste a la Legend Square Sin visual, momentáneo Vale, lo acabo de ver sur por detrás del fleca No, sin visual Probablemente ahora esté por la zona extra Uber ¿Aire tiene visual? Negativo por ahora Dame un momento que cargue la cámara ¿Qué se perseguía? Eh, Karin Karin, 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 GTF, color marrón, matrícula, octavo, May, November, Kilo Cuarto, sexto, séptimo, octavo Paso por PDA Es un varón el que conduce de color con gorra negra y camiseta de manga corta blanca Unitripulado Última vez visto la zona del Vanilla Frecuenta mucho el Fleca Central y la zona de Extra Uber Lo tengo, está en la zona de... Está en el Legion Square, eh Al lado de una ambulancia Está como en el semáforo Diría que es ese porque es el único que coincide Podría repetir 20 Sí, en plaza de cubos En frente del Fleca, en el semáforo Es que no sé si hay alguien delante Gax, muy buenas Darío, ¿qué tal? Luis ¿No es ese la patrulla que ha pasado? ¿No es ese de ahí? ¿El que está al lado de la ambulancia? Sí, el que está al lado de la ambulancia Está aquí En la de cubos de barra Márcate para los demás compitos Continuamos Continuamos este por la misión Rogue Vira dirección sur Vuelve dirección este Hacia Legend of Square Oeste, perdón Continuamos por detrás de Legend of Square Vuelve dirección norte Para ahí Oeste Pasamos por el frente del Fleca Interrumpo que se persigue Un Karin Calico Perdón, visual Momentáneamente Se ha metido detrás Detrás Se ha metido por el callejón este Del Chihuahua Que sale otra vez para Legend of Square De los tacos ¿Tenéis visual? Negativo Yo no lo he visto salir del callejón Probablemente se haya quedado dentro No va a estar reviviendo Sí, está aquí Está aquí en el vehículo Sale Sale hacia el fleca Marcha atrás Sale y toma Dirección sur Él tiene que ir al sur Y toma por la interna Dirección al barrio 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 para el oeste Y toma sur Hacia el barrio No, se me mete debajo de los puentes Hay una dirección Este debajo de los puentes Para salir por la otra Que hay ¿Quién? Por la otra No, da marcha atrás No, se me mete en el parque Que hay debajo del puente Y sale en la principal En la otra Ah, lo tengo Ahí tenemos La dirección Y la dirección Y la dirección De Vanila Y toma Dirección De Chávez de Avenida La basurera sale Le tengo al gole Que estoy joneando Ciel Toma norte Norte Para continuar todo norte Y sigo hacia el Fleca Continua todo norte Por la strawberry Ahí deshieso Gira mano izquierda En el Fleca Se vuelve a meter Debajo del puente Del túnel este No lo veo Ahora no tengo visión Y no ha salido Por el otro extremo Vale, le vamos a quitar código Vale, sale en el arcadis No, esto Lo voy a quitar El arcadis Estoy subiendo Y está en alta Escrita Ahora creo que es Toma dirección Sur No parece Ya tengo dirección Sur Y gira sur Ahí está Entra en realidad Pues por la alta Estricto Todo sur Por ahora no desvía Se mete mano derecha Hacia el oeste En el parking Sin visual Por el momento Ha salido Ha salido por el otro Se ha metido por el Ha vuelto a salir Por donde ha entrado Lo tenéis detrás Se va a dirección Plaza de Cubos Otra vez Visual Vecuchi vuelve a Dirección este Gira norte Como una leche Lo que cuesta Ha ido por debajo No, negativo En per se ha ido por arriba ¿Me ofirma aire? No, está Está por el Venice Está por el Por el sur Y continúa Por el centro Me ha ido Tengo el sur Y me cae Famiado Tanto Es que no sé Sí, sí, sí Vale, está pasando Dirección hospital Dirección sureste Ahora mismo Por la comisaría Del sheriff Dirección sud Hacia camioneros Ahora mismo Pasando por el barrio Da un giro en u Se mete por un callejón Detrás de la iglesia Del barrio Sale por el otro extremo Vuelve a meterse Ahora va a pasar Por el mismo lado Afirmo Va a salir Ahí lo tenéis Buen código CMS Epi Vale, pues yo me he bajado El ponte Por la lista El viento Una vez yo Derecté al norte Y sigue norte Hacia la roja Y en dura La parte alta De las vías Sigue y toma Sur Otra vez Hacia Davis No, porque me cae Con él antes En frente De los Es que ahí Sale hacia la Amnistría Davis En sur Sur y toma Norte En la Amnistría De Davis Pega un derrape Un giro en U Detrás, detrás tuyo Pues sale por el norte Continúa norte Y Continúa por la tienda de ropa Aquí de Davis Y vuelve a salir Por el autolavado Dirección oeste Vuelve a callejonear Por la tienda de aquí Y va a salir Hacia el Oeste Esa unidad Se la va a encontrar De frente Esa, esa es la 4x4 Detrás, detrás Ha salido por detrás Se dirige hacia el barrio Hacia Basureros Gira por el barrio De Chamberlain Se mete por donde Están las pistas De baloncesto Por el barrio De Chamberlain Hill Va a salir Al otro extremo Del barrio En 3, 2 No, negativo Hace un giro en U Para meterse dentro Del canal Afirmo Se mete por dentro Del canal Bueno, por el otro puente Por donde está Basureros Y gira dirección sud Ahora mismo Por el vertedero Este Se dirige por el Ar Hacia Rogue ¿No? Afirmo De hecho esa unidad Ah, ya está Vale, está por la gasolinera Por el Megamall Dirección noreste A toda velocidad Estoy a punto de perderlo Estamos a la altura Del hospital Del hospital De Davis Continúa Dirección norte Estamos Gira mano izquierda Dirección comisaría 32 Ahora se mete debajo De la autopista No tengo visión Y no ha Afirmo Ha salido ya Está por detrás De la comisaría 32 Gira mano izquierda Delante de la 32 Gira mano derecha Y continúa Hacia la estación De autobuses Se mantiene Y ahora creo que se va a meter Debajo de los túneles Que voy a perder visión Afirmo Se ha metido por el túnel Yo ahora mismo No tengo visión Te robo el ferreudario No ese Por el de la comisaría Ahí por el de la comisaría Por el del hospital De Philbox El túnel que hay antes Con la leche Seguro Se ha ido Delta Muy buenas Jan Gracias por el colo Es que Dudo que haya ido Dirección norte Lo que pasa Que controlar el helicóptero Mantener las distancias De altura Porque claro No puedo volar muy bajo Por el reglamento aéreo Pero luego Con el desktop Pues cuesta Cuesta bastante Hacerla Yo tengo sur Por la alginal A nivel electrónica De Star Wars Y continuo Sur Para tomar Dirección oeste Cada división Es que no sé Lo que digo Vamos a ver Pasa La Carson Y continuo La 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 Go Dirección oeste Dirección oeste No lo veo Qué gallo me ha salido Bueno Pues nada Vale, yo procedo a aterrizar el aire Pues nada Vamos a tomar cuatro ideas Un buen servicio a todos Muy servicio Venga, va Madre mía Qué suavidad, por favor No lo sé Ya no lo sé Muy bien ¡Gracias!